Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes No hay caracol Que no tenga vuelta Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa Y me encuentro con Rocío Canseco ¿Cómo estás Rocío? Pues muy feliz y muy contenta Muy impactada con este capítulo que me tocó hacer Que pues está muy fuerte Y... Pero feliz porque realmente considero que todos los capítulos del Dicho Tienen una enseñanza muy profunda Y eso a mí me encanta Porque me hace sentir que estoy aportando algo a la sociedad Tienes toda la razón en eso Porque hablamos de temas que pasan en la vida real Así es Y pues les damos como exposición Para que la gente sepa qué pasa Y que la vida no siempre es color de rosa Y qué pueden hacer en este tipo de situaciones ¿Qué pueden hacer y cómo se siente la gente Que está pasando por estos temas tan complejos? Exactamente Oye Rocío, me gustaría que nos contaras un poquito Acerca de Guadalupe De tu personaje en este capítulo ¿Qué nos puedes decir acerca de ella? Bueno pues este... Guadalupe es una persona encantadora Muy hogareña Muy dedicada a su hija A su esposo Realmente pues no tiene otra ocupación más que eso ¿No? Ser ama de casa Que es algo que además disfruta mucho Porque a pesar de vivir en una casa muy lujosa Con mucha gente que la apoya en la limpieza y tal Ella se dedica a cocinar ¿No? Porque la cocina le hace muy feliz Y le gusta mucho alimentar a su familia Exacto Y se ve que es como una mamá muy protectora ¿No? Así es Y desde el primer momento Porque no les queremos spoilear nada Pero desde el primer momento Donde su hija no le contesta el teléfono Tiene como esta intuición de mamá ¿No? Sí Porque todavía el papá dice como No, no pasa nada Seguro se está probando Y ella sabe Sabe que algo acaba de pasar ¿Tú qué opinas de esa intuición que tienen las mamás? Pues yo creo que en general Todas las mujeres tenemos una intuición femenina muy especial ¿No? Muy particular Pero en especial las mamás Pues yo creo que se desarrolla desde que el hijo está en el vientre de la madre ¿No? Entonces eso particularmente les hace como que tener las antenitas de vinil Alerta contra el enemigo Exactamente Oye Rocío, también quería platicar contigo Acerca de uno de los temas que se tocan en este capítulo Que es el estrés postraumático ¿No? Y pues todos estos traumas que conllevan Que no solo le sucede a la persona que es víctima Sino a todos los familiares que la rodean Porque durante una parte del capítulo Tú y tu marido se muestran pues como en negación ¿No? Así es Entonces no sé si le podrías contar tantito a la gente ¿De qué parte esto? Bueno pues este Este estrés postraumático surge de una negación ¿No? De querer ver la realidad Y de no querer enterarse y ponerse una venda en los ojos Que es algo que regularmente pues pasa todo este tipo de gente Por la que tiene una situación tan compleja Y bueno afortunadamente es algo que con el tiempo se va enfrentando Tarde o temprano se tiene que enfrentar No se pueden quedar las cosas así Porque si no, no sana la herida Exactamente Y lo mejor para poder enfrentar este tipo de situaciones Familia Es uno, esperemos que nunca les pase nada Y dos, si llega a pasar algo vayan con profesionales Vayan con gente que sabe lo que está haciendo Y que ya ha tratado casos similares Porque pues uno como ser humano No ha pasado por eso antes Y es muy difícil poder sobrellevarlo por sí solos Exactamente Rocío, qué gusto tenerte aquí con nosotros El gusto es mío Muchas gracias de verdad Y pues ya que estamos diciendo cosas bonitas Yo les quiero recordar gente linda Que por favor les sonrían a la vida Y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Yo soy Rocío Canseco Y esta fue una entrevista para el café más famoso de México